...de la televisión. Y se ha ganado 100.000 pesos. Preparate para otra noche imperdible. Este jueves, Minuto para Ganar con Marley. A las 9 y media de la noche por Canal 7. Vamos rápidamente a la unidad, Ministro, donde finaliza la reunión de los gremios docentes. Adelante, Jorge. En estos momentos, Omar, le agradecemos la deferencia al CDCAD porque hay novedades en torno a esta reunión. Bueno, ustedes han decidido retirarse desde el CEDEN y de ADEP. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, hemos acatado la voluntad de la Ministra que ha sido que se aplique la ley de conciliación obligatoria. Así que, bueno, por ese caso, nosotros que hemos rechazado la conciliación obligatoria, la Asamblea del día sábado pasado ha determinado que tomar medidas de fuerza. Así que, bueno, por esta cuestión, nosotros no podemos estar participando de esta reunión paritaria que hemos estado tratando de expresar lo cual iba a ser nuestra contraoferta, sobre todo el recupero del año 2018, que era el punto principal que teníamos nosotros en cuestión. Pero, bueno, no pudimos seguir avanzando porque, bueno, han hecho aplicar la ley de conciliación obligatoria. Así que, bueno, tenemos que retirarnos. Siempre hemos estado nosotros con la voluntad de participar de esta reunión. Pero, bueno, acá la cuestión es que el Gobierno y, bueno, acá la gente que está en la reunión paritaria no nos quieren escuchar, sobre todo en nuestra contraoferta, ¿no? Así que, bueno, tenemos que retirar. ¿Cuál es la contraoferta que usted tiene? Bueno, sobre todo era el primer punto, era el recupero del año 2018, que tenemos un 20% de pérdida de poder adquisitivo del año pasado. Y, bueno, después otros puntos que era, por ejemplo, un 35% de aumento salarial para este año 2019. Pero, bueno, ahí nomás hemos quedado en seguir hablando. Pero, como la Ministra hizo aplicar la ley de conciliación obligatoria, nosotros no podemos estar participando si es que tenemos medida de fuerza. Así que, bueno, por esa cuestión no tenemos que retirar. Para poner más en claro esto, Abán, ¿ustedes venían a una reunión paritaria o una conciliación obligatoria? Es de conciliación obligatoria. Bueno, nosotros veníamos a manifestar más allá que nuestra presencia en esta reunión era de manifestar de que nosotros habíamos ya presentado con anterioridad el pedido de nulidad, tal como lo había establecido el Congreso Provincial de ADEP, en la cual, si bien nuestra presencia no era reconocer la conciliación obligatoria, pero tampoco queríamos romper, digamos, el diálogo con el Ministerio. Y, bueno, esto no fue tomado en cuenta por las autoridades que dijeron que mientras estemos con medida de fuerza no podemos participar de la paritaria y es así que nos llevó a que nos retiremos del recinto. ¿Y ahora cómo queda todo teniendo en cuenta que, bueno, que hay todavía cosas pendientes? Bueno, nosotros, por lo pronto, sabemos de que al aplicarse el tema de la conciliación obligatoria, corremos el riesgo de que avancen sobre sanciones sobre nuestro sindicato. Nosotros seguimos sosteniendo que no tienen competencia sobre una medida a nivel nacional. Ellos dicen que sí pueden hacerlo. De todas maneras, ante esta confirmación por parte de los ministerios que van a accionar en contra de nuestro sindicato, la semana que viene vamos a llamar a asambleas en toda la provincia de nuestro sindicato para establecer un plan de lucha e ir, digamos, teniendo en cuenta cómo se desarrollan los hechos en relación a las futuras sanciones. ¿Con esta situación se cierra el diálogo ya entre ADEP y el CEDE y con el gobierno? Nosotros no lo hemos cerrado nunca, por eso fue nuestra presencia que a manifestarle, más allá de no reconocer la conciliación obligatoria, ADEP estaba dispuesto a continuar con el diálogo. Esto así no lo entendieron y bueno, nos han pedido que nos retiremos de la mesa. La forma auténticamente era en la asamblea general el próximo fin de semana. Sí, bueno, nosotros vamos a tener la asamblea el día sábado, donde serán las bases las que van a determinar qué paso vamos a seguir. Hoy, como dice Darío, acá nosotros hemos venido con la voluntad de escucharnos. Hay medidas de fuerza a nivel nacional, que eso también lo hemos planteado acá, que se tiene que reconocer esas medidas de fuerza a nivel nacional, porque son entidades base de cada uno de los sindicatos, son entidades madres de nosotros, así que bueno, nosotros también nos adherimos a ese llamado, ¿no?, que ha sido el caso del CEDE, no ha sido de la CIA. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. En estos momentos sigue la reunión en la planta alta de esta unidad de gestión con otros gremios y los funcionarios del gobierno en esta conciliación obligatoria, donde como dijeron los representantes gremiales de los sindicatos que tienen más afiliados docentes en la provincia de Cujuy, que les pidieron que se retiren porque no era el marco para la negociación que se pretendía en la jornada de hoy, Omar. Jorge, habría otra propuesta del gobierno, ya que hay en este 10% que se va a liquidar con este mes, ¿para qué continúa la reunión? Ya está todo cerrado, ¿qué negociaciones? Eso vamos a preguntar en la medida que se pueda también hablar con los funcionarios para ver cómo ellos toman esta decisión y también cuáles son los pasos que se van a dar en torno a lo que se habló ayer y que fue el anuncio del gobernador con estos aumentos que ya estaban fijados para que se pueda dar a partir de este cobro que va a haber en el cronograma de pagos. Bien, Jorge, muchísimas gracias, estamos atentos.